Oye, chiquillo, mira lo que encontré, quizás del dueño anterior, no sé, son VHS, ¿cacha? Del Pompibo. Cartagena Vice. Sí. Ah, qué univers, qué univers. Buena, ¿no? Mira. ¡Wow! Dinamita Show, cementerio Malpito. Qué guay, un clásico. Un clásico de los noventa. Clásico de los noventa. Podríamos invitarlo. Oh, y esta sí que sí. Mira. ¿Quién es? Volver al paseo malo, atletas de la risa. ¡No! ¡Qué guay! ¡No, qué guay! Edición Super Deluxe Ultra Pro. ¡Veámoslo! A ver, veámosla. Y viene con lentes 3D. ¡No! Una tecnología saboreante. Como los que está ahí en el Atlas. ¿Te acordáis? Mira. Quiero ver. Oye, pero qué bueno, eh. Eso sí sé que yo juro que me encantaba. Oye, qué bueno. Están vivos. Son muy divertidos también. Oye. ¿Le pusiste play o no? Sí, vos no. Le puse play que se demoran los VHS. No se ve. Ahí se ve. ¡Mira, mira! ¡Qué bacán tan iguales! ¡Qué impresionante! ¡El pato! ¡Mira! ¡Mira, qué bueno! ¡Mira, qué bueno! ¡Mira, qué bueno! Y el dedo. Ahí nos está el dedo. ¡Ahí estamos los atletas! ¡Sí, vos! ¡Oye, huevo! ¡En vivo y en directo! ¡Miren aquí! ¡Sí, vos! Así es la tecnología nueva. ¡Casa el pelo, huevo! Está teñido siempre el mismo color. ¡Sí, no! ¡Sí, es verdad! ¡Esta noche será una noche llena de placer. ¡Mira, huevo! ¡Mira, huevo! ¡Dévenla! ¡Hasta el arte! ¡Ja, ja, ja! ¡Somos nosotros! ¿Lo crees o no crees? ¡Me encanta tener un sistema para el té! ¡Qué bueno! ¡Sí, estamos en mío! ¡No, estamos en mío! ¡No, estamos en mío! ¡Anda, es irle! ¡A mí me impresiona tanta tecnología, pero los lentes son medio antiguos, sí, pero no importa! ¡De hecho, esta rutina no la había escuchado! ¡Somos nosotros! ¡Oh, huevo! ¡Sáquense! ¡Oye, hasta uno siente como que le pime! ¡Qué río! ¡Qué río! ¡Qué río! ¡Qué río! ¡Qué río! ¡Están acá de verdad! ¡Los atletas de la risa! ¡Sí, señor! ¡Maravilloso! ¡Qué río! ¡Qué río! ¡Chicos, ratos, ratos! ¡Buenvenidos! ¡Qué río! ¡Qué río! ¡Un gusto! ¡Esto es la noche! ¡Qué río! ¡Qué río! ¡Qué río! ¡Qué río! ¡Qué río! Oye, es imposible que lo pasemos mal hoy día! No, 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 deberemos reír de algo. Cero, por favor, asiento. Venimos, suavecitos, limpiesitos. ¿De limpiesitos? ¿Cómo estáis, Pamela? ¡Tanto años que me hace bien! ¿Cómo está el Manolo? ¡Farga, qué río! ¡Farga, qué río! ¡Farga, qué río! ¡Farga, qué río! No, es un vecino del lado de ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más el nuevo licor! ¡Tómate un traquito! ¡Es verdad que la gente se transforma cuando se toma el trago y le empiezan a salir cosas! ¡Mira cómo está este! ¡Mira cómo está este! ¡Como tú, Pamela! ¡Ah, ya! ¡Cuando la tiraste a la piscina! ¿Vos le deis una a la mela? No, si estuvimos ahí en la piscina. Una vez le tiró a la piscina, sí. ¿Se perdió todo el agua? No, corten, 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 esta parte me baja. Me pegué un un tecito. No, es que a donde se tiró la mela, pasó con el pie y en el tapón. Ya, si mientras más habláis, más la cagáis. Oye, ¿puedo decir algo? Sí, pues lo fíjate lo que queráis. Los quiero felicitar por el programa, de verdad que yo por lo menos mi casa lo veo todas las noches, me entretengo mucho. De verdad que la chuntaron, me gustan mucho los invitados que están por nosotros, por todos. Los bochincheros, por ejemplo, compadre, qué emoción. Los bochincheros. Pelón y Melón. Pelón y Melón. Los bochincheros son los que cantan Uki, Ukaka... No, 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 es así, sí. A él es así, sí. Chaten de no preguntarle muchas cosas, porque... Y más encima, mira, aplaudan cada cinco minutos, porque se queda dormido este hueón, entonces hay que alentar. ¡Vamos! Eso, gracias. ¡Gracias! Oye, Camila, eran dos hermanos, el chino eran dos hermanos, y eran hueón los dos, pero murió uno, el más hueón. ¡Claro! Para que veáis, pues. Sí, es verdad, sí, es verdad, sí, es verdad, sí, es verdad, sí, yo, yo he tenido un hermano y... ¿Era el gemelo? Claro, éramos igual. ¿Sí? ¿Y se ruía? Era muy igual. Efectivamente, el horno era más hueón, o no, otro encontráis que no. No, ¿sabes que un día estaba, un día estaba, estaba con depresión? ¿Ya? Es verdad, esto es verdad, no es chiste. Déjalo, déjalo tranquilo. Es verdad, déjame, déjame... Sí, güey, si nos estáis haciendo show, güeyón, entiende, estamos conversando. ¿Qué veis? Sí, lo que pasa... Queda el pelo colorado ahí en la... Bueno, 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 yo tengo, yo cuando me tiño el pelo, no me asocio las manos como el otro. ¿Gigi Marti? Sí, Gigi, saludos, pones de guante, pues, güeyón, como tan pao. ¡Ay, los otros! Cámara, cámara, asume, asume, asume. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Las canas, pues, güeyón. ¡Ah! Como yo. Oye, oye, y si tú seguís así, te enamoraste, me lave, güeyón. Mira, yo me tengo que teñir hasta la barba, güeyón, así que dale, güeyón. Dale, chino. Hacemos la historia. Ah, verdad que estaba el chino, pues, güey. ¿Los gemelos? La verdad, la verdad que yo tenía un hermano que era gemelo, bueno, nos parecíamos altos. ¿Cómo los gemelos? Él se parecía a mí, yo me parecía mucho a él. Este es un hermano muy inteligente, güeyón. Mucho, sí, éramos, e incluso parecíamos como hermanos, así mellizos, así como... Éramos muy iguales. Y, bueno, la verdad que yo una vez pasé por una depresión, tuve un momento complicado. Un cicatriste, por favor. Claro, y una vez traté de matarme. No, no, no. Sí, verdad, esto es verdad. Me traté de matar. ¿En qué momento pasé? Y cometí un error. ¿Qué? Maté a mi hermano. Claro, porque éramos iguales. Me confundí. ¿Verdad, verdad, verdad? No sabía, o sea, no murió un mal, güeyón. No, sí. Qué duelo, po, qué duelo. No, o sea, no murió ninguno. Lo que pasa es que ahora tiene un güeyón de repuesto, ¿cachai? Chino, ¿a quién saliste tan güeyón tú? A mi papá. Sí. Ay, la gente. Se ríe, se ríe. ¿Y por qué? Somos iguales, somos iguales. Se siente tan orgulloso, soy hijo mayor. Oye, también mi hijo, somos iguales. Somos iguales. Oye, este video, es que en general, enero, febrero, llevan 27 años trabajando juntos. Estos son los meses fuertes, ¿o no? Harta, peguita. Acá se trabaja harto y harta, peguita. ¿Tantos años, 27? Oye, estamos iguales, ya no hemos cambiado nada. No hemos cambiado nada. Como 30 años lleva, ya no. Cállate, caguinero. Bueno, como 30, 27. Bueno, hay que decir la verdad, po. Sí, po. ¿Cuánto te conozco? 40 años que conozco a la mamá Pamela. 45, mamela. Pamela es muy joven. ¿Tú sabes que yo él lo conocí? Sí, po. Hace mucho tiempo, cuando era flaco. Hace mucho tiempo, en la casa de mi ex, Mariano. ¿Del Manolito? Ah, cuando estaba en la pasta, cuando era flaco. Sí, íbamos todos ahí, po. Oye, qué manera de llegar, mina, ¿te acordáis que...? ¿Cuándo es que llevábamos mina a ese departamento, puedo, te acordáis? Con el Manolo. Con el Manolo. Oye, lo pasábamos tan bien con ese hueón. ¿Qué era tuyo, el Manolo? Y al Manolo y a la Pamela lencerá en el dormitorio del mundo. Sí, po. Si el Manolo era, oye, ese hueón hacía un gol. Y se llevaba toda la galería para la casa. ¿En serio, po. Ese hueón era terrible. Hasta a mí me hacía un año. ¡Claro! Muy bien, ¿verdad? Muy bien, es verdad. Bueno, a todo esto... Bueno, pero era con los bolinos y yo me entrego a cualquier equipo. Oye, pero a todo esto, ustedes no se han fijado un detalle importante. Ustedes saben realmente por qué a él le dicen Manolo... No. ¿Saben por qué realmente? No, ¿por qué? Porque se llama Manuel. Claro. Ah, ya te hueón. Sí, teníamos que decirme. Sí, teníamos que decirme. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sabes qué? No le respondan nada, este. No, habla puras conteras. No, nada, tampoco. Que me gusta, mira, mira esa música. Sube la música de ese hijo. Mira. Esta es la música. Mira. ¿Me la puedo tocar la flauta? Sí, claro. ¿Le falta una teta? Le queda uno. Le falta el do. Este le puedo hacer do, uno nomás, pero es que el do y el... Es uno. Muy buena esa talla. Yo una vez la conté que sabía mucho la gestión. Oye, ¿en los 27 años nunca en pelea ahora? ¿En 27 años siempre amigo o en algún momento los atletas de la risa se acaban? No, no se nota cuando lo enojamos porque no lo hablamos, pero este bueno no habla nunca. No, tenemos los típicos problemas que tiene como todo matrimonio, piensa tú que son casi 30 años ya, pero hemos sabido sobrellevar eso y gracias a eso seguimos vigentes y con harta peguita, gracias a Dios. Pero los problemas siempre son por... Por el micrófono. ¿Por qué no viene a controlar este hueón? Oye, ¿sabes qué? En serio. La Pamela me está diciendo que... Caray. Pero déjame un lado. Vos tenés piuña en el puto hueón. ¡Cá! ¡Déjate! ¡Quédate! ¡Quédate! Barba blanca. Capaz que tengáis los cojo maridos. ¡Oh! ¡Para, pa, 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 pa! ¡Qué me muero! Me gusta, me gusta nuestro programa en la noche. Sí. ¿Por qué? Sin censura, bueno, sin censura. No, 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 no. Sin censura. No, es de otro programa, ya. Sin censura. ¡Al pato le gusta! ¡Oh, no! Sí, me encanta. ¡Oh, no! ¡Me encanta! No, no era eso. Sí, porque dicen que la que te conté es salada. ¡Oh, no! ¿Sí o no, Pamela? ¿Sí o no? ¡Salud! ¡Santa Margarita! ¡Santa Margarita! ¡Santa Margarita! ¡Tentación mexicana! ¡Al pato le gusta la tintura! ¡Mal pensado, cochino! ¿Parte siempre la rutina de ustedes? Sí, por favor, dale. Es que yo siempre tenía una duda. Pero, ¿duda? Déjala hablar ya. Duda la película. Pero quiero preguntarle primero al chino, a ver si sabe esto. No, no sé que iba a estar pintando para allá. ¡Oh, es que el chino! No creo que nosotros somos chinos, sino uno como habla chino. Sí, pero no sea idiota, pues hija. ¡Ah, pues hablen en serio! Vos tenéis que poner al hueón, anda a ver, a hacer las noticias, hueón. ¡Qué chucha estáis haciendo! Mira, cuando él lo vea en la tele y de repente dice, hueón, como que me desconcierta, hueón. No sé, no. Lo veo tan bonito, tan compuesto y tan bueno para la chuchada que me salió. Oye, para que veáis, este es otro, este es verdadero. Es que yo soy verdadero. Es verdadero. Oye, tremendo, hueón que soy, hueón, ven mañana para terminar de verte. Cuento, 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 cuento. Cuento, 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 cuento En el colegio, el hueón está copiando la materia, la señorita borra el pizarrón y este hueón borra el cuaderno también. ¿Cuántas veces te he dicho que iba a improvisar? ¡Ándala segura! ¡Cómo tan joven la hueá! ¡A mí me encanta eso! El guatón la perdió en un trabajo, trabajaba en la textil, metió el dedo en un engranaje y ahí perdió el dedo. Quedó entre medio y se hizo tira. Tú sabías dónde estabas por monela. Guatón, estamos conversando con un sello, estamos hablando del dedo. Le pagaron como 900 pesos, no es lucas, le pagaron por el dedo. ¿Qué pasó, Guatón? Ah, porque estaba pelado, a la hora que estaba con el anillo me dan más plata. Pero, Guatón, ¿qué pasó? En una máquina, una textil, metí, yo era maestro y landería, la suman en esos años, y metí la mano en el motor ahí y me comió el dedo. ¿Pero que se trituró el dedo? Sí, pues se molió, no te lo puedes traer. Oye... Me haría encantado. He querido ir a buscarlo, qué guay. No, y miréis cómo quedó la vieja que compró el dedo, Guatón. ¡Muchas gracias! ¿Qué te pasa? Viene aquí, Guatón. Que pasa muy bien aquí, Guatón. ¡Pamela! ¡Mi amor! El burro, el burro, mira. ¡Ah! 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 Si Dios quiere me corto el chodeo, te lo voy a agility. ¡Eluch! ¿No se puede hablar en serio aquí? ¡Eluch! 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 ¿ No se puede hablar en serio aquí? ¡ bezel! Aquí venimos. Fili, aquí venimos. A conversar. o pasarlo bien. Mira, mira, con un personaje que nos hemos molestado, porque es grande, esta es morsura tan linda, mira, y Philly, mira, te parece a nuestro, el de Río, te pareció, ¿no? ¿No querías que te ponga otro cladito? ¡Oye, que soy! ¡Oh, el de Río, el de Río! Si saben como de combo... Ah, el paquete ha tenido. Hemos llevado como 20 minutos el programa y no hemos hablado nada. Ya han pasado 20 minutos. Hablemos cosas en serio. Ya, ya no hablo más yo. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Mira, ándate, no, métete a la tele, porque de ahí salió este mazo. Ya, yo me voy, con este weón a leer las noticias. ¡Tú manejaste camiones o no? no no ¡Para, pata, pata! ¡Para, pata, pata! eso es porque no te aturéan y yo voy a tomar vos tenís que ser responsables tenís que ser un weón que lee, weón, lee ¿y sabés qué más? se graba de nuevo vos voy a ir a leer la noticia ya, aquí no ha pasado nada aquí no ha pasado nada hoy en chino tú manejabas el camionero por lo que me has costado a mucha honra cuánto tiempo como unos 5 años tenía como 22 años camiones con acoplados grandes estoy como gritando acostumbrado en el paseo es que yo soy así yo trabajé más o menos como 5 años manejando camiones y camiones grandes con acoplados con cambios con 10 cambios y el único que tiene nueve cambios pero yo tengo 10 cambios camión y yo traje una empresa que se llamaba david del culto y el año 1985 cuando fue un terremoto en chile más o menos 3 de marzo yo me están preguntando respeta ya no te rías porque no cambian este bueno me trajo uno más serio ya uno más serio ¿qué más serio que es? si hay que más no cuento ni una hueaza de piste a la otra cambia la pregunta ya perdón si no maneja un camión ya me tengo un licenciado ahí viene ahí viene no porque yo manejo puro automático no más y este tiene cambio y el 3 de marzo del 85 al terremoto era el chofer más joven de la época tenía 22 años al lado de puro choferes grandes viejos y yo en un tremendo camión orgullo para mí claro y estaba yo había llevado unos pales de uva pales pales están hablando aquí por respetar pamela un palet álceme sonar las trompetas del camión para que la pamela hay a buscarla a buscarla qué manera de hablar oye oye sabe las trompetas del camión para que la pamela hay a buscarla ¿cómo hablar así? yo hablo como mi pueblo ¡el pueblo! ¡el pueblo! ¡ah! dile a tu pueblo que te con perdeo pues hueón que canto chau longo ¡ah! ¡ah! ¿sabéis quemado? ¡sois del perro! ¡ah! 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 ¿quién está de cumpleaños? ¡no! ¡pregunté eso! ¡jajajaja! ¡jajajaja! no, 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 no peor nadie está de cumpleaños nadie está de cumpleaños nadie ay dios mío ya siempre cae una hueón siempre entonces y entonces para el 3 de marzo el 3 de marzo pasé el terremoto importante cierto en la ciudad de San Antonio teniendo donde fue el epicentro el epicentro justamente y yo estaba en el molo para adentro el molo es un camino que hacen hacia el mar donde atracan los barcos ¿no es que se agarra una beso? no, no, no el molo no es el hermano el milo no, el molo ya hola, güey ahora la música no es así, güey en la historia larga no, pero que ya ya el asunto es que mi camión o sea el barco cuando atraca amarra cierto ahí en el molo cierto y con el terremoto el barco se fue porque no podía quedarse ahí el barco se fue y se llevó la mitad del molo y cayeron como 50 camiones al agua y yo salvé el mío salvé el camión que no era mío lo manejaba yo pero fui me subí a los 22 años y salí igual que así así haciendo el quito a la gente y llegué a tierra firme y cuando llego a tierra firme hubo otro terremoto que fueron dos acuérdate allá en San Antonio así que esa es la historia ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, mirada el remate ¡Bueno, fue bueno! ¡Tan largo que le vencí la revisión técnica! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! O sea, pasó el tiempo, el tiempo ¡Déjate el reiso! ¡Yo estoy hablando en serio, Felipe! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué me dices Felipe? Ya no va a ganar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Al principio eran de roteques ¡Le roteques! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Ah! ¡No, no, no, no! Esa gruesa La historia es la siguiente Trabajamos Yo trabajaba en el Paseo Humada Llevaba como tres años trabajando Cuando después llegó el Guatón Ya Y después el Chino Pero ¿Qué pasó? Que se desarmó ese grupo Porque se fueron a trabajar A los locales nocturnos Las Parrillas Que se llaman Los buenos muchachos Lucifer Los braceros Lucifer Los ornitos de Maipú Ahí está Todo esto bueno Los camarones Los pasaban toallas Los ornitos de Maipú La guitarrera En la calle San Diego Trabajar en los locales nocturnos Era subir un nivel Y ¿Quién trabajaba ahí en esos años? Los indolatinos Los indolatinos ¡Claro! El Jimmy Jimmy Guti Jorge Franco Todos esos humoristas Trabajaban Y ellos Era otro estatus Nosotros éramos callejero Y los compañeros míos Quisieron ir a trabajar ahí Por ende Yo no quise Y me quedé Ahí Hasta que llegó mi compadre Y después llegó mi compadre Y armamos un cuento bonito ¿Por qué usted quisiste ir de ahí? Porque nunca le tuve fe a eso Además que Que no era buena la renumeración Además que Yo a mis compañeros Les roté Que los quiero muy mucho Les mando un gran saludo Pero ellos Tropezaron ahí En esa cuestión Y no Se equivocaron Equivocaron el camino Y no pasó nada ¿Cachai? Y eso es lo que yo traté de evitar Porque yo ya estaba casado Ya tenía a mi hijo Al Vincent Y yo iba a trabajar por plata Yo no iba a pasarlo bien Entonces yo sabía que por ahí El camino era mal Y así fue ¿Y el chino en qué momento llega A unirse a ustedes dos? Cuando nos juntamos los tres Yo tenía otro grupo Pero puta la weá Pero puta la weá La pregunta weá Una respuesta es tonta Pero se refiere que Pero puta Me imagino Tú nombraste el Pellecol Guatón Y el chino fue al final Lo que pasa es que yo tenía otro grupo Que cantaba Hacíamos pura salsa Bajamos toda la Salsa A ver Deja terminar el cheto No, yo me estoy mirando Sí, porque nosotros trabajamos en salsitar Porque hacíamos salsa La sabrosa de tomate Entonces Oye, ¿Fome, Fome? Sí No, perdón Perdón No, no, perdón Perdón Pero aquí yo soy Fome Pero soy Fome, Fome ¿Tú sois Fome dónde? Claro Yo soy peor Yo soy peor Y lo reconozco Debería estar feliz Que hay uno más weón que vos Ya Pueden, pueden Por fin, mira Están en un programa serio Por favor ¿Serio? ¿Qué queremos saber de su vida? Ustedes se conocían en las micro Ustedes Cantando No, no Yo era chofer de la micro Pues weón Estos weones cantaban en las micro Yo era chofer de la micro Yo manejé camiones Y micro Y micro Claro Yo canté en las micro Para, para, para Vos cantaste en las micro Yo cantaba en los colectivos Sí Yo canté Harto año ¿Pero qué cantabas? Bueno, yo empecé cantando Me imagino que canciones de Feliciano ¿Estás equivocado? ¿Qué? Estás equivocado Porque empecé cantando Otros temas ¿Qué temas? Y después un compadre Me dijo Que cantaba parecido A la Feliciano Y de ahí me empecé Después En las micro Empecé a aprenderme Canciones del cielo Yo te escuché una vez Y te juro que cantáis Igual en dichato Dejaron la embarra Yo estuve Tú nos presentaste Sí Pero la gente no se quería Que se bajara Sí, cuando te diste un beso Con el Lucho, Jara Sí, sí, me acuerdo ¿Has visto un beso con el Lucho? Sí, verdad ¿Te has visto un beso con todo? Por favor ¿Nos podemos retirar con el Chino? No, el Chino No, porque no Estamos hasta aquí Con este hueón Feliciano va allá Feliciano va acá Mira, José Feliciano Lo va a pillar este hueón Y mira No, el hueso ciego Este sin dedo Lindo El palo de hueón No, no, no Feliciano Mira, ¿sabes qué? Rafael canta bonito Porque Rafael ha recorrido Todo el mundo No, de hueón Si conoce Feliciano Rafael ha recorrido Todo el mundo Feliciano también Sí, pero no conoce Ni un país No ve, hueón No ve, ¿entiendes? Estoy malo, hueón ¿Conocís por la casa José Feliciano? No Él tampoco Ya, hueón Ya, hueón Ya Ya ¿Qué querés cantar, hueón? Tú cantáis muy O sea, tú cantáis Muy bien Chino Dan un sol No, sí Yo soy antiguo Te pido un favor, Chino ¿Por qué te da vuelta a la guitarra? Tenía el re, hueón Ah, de veras Ahí sí Vamos ¿Viste que toca la guitarra al revés? Sí, po Sí, po ¿Y no da vuelta a las cuerdas? Dar un sol Así es, de hueón ¿Qué le da vuelta a las cuerdas? La vio que estaba al revés Y aprendió así, hueón Tuvo como dos años Toma al revés Claro, no cambió las cuerdas No, este no cambia De vuelta a la guitarra, no más Así aprendí No, dale un re No, dale un re No, dale un re No, dale un re Un re Pueblo mío Que estás en la colina Tendido como un viejo Que se muere Y la pena El abandono O sea, Feliciano anda con un perro No con un loro Son tu noble compañía Pueblo mío Yo te dejo Toca la guitarra Sin alegría ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada Ya mañana se verá Y una niña La Pamela llorará Ay, yo quiero escuchar al chino ¿Qué quiere escuchar? Juan Gabriel Supimos que imita a Juan Gabriel Sí, activamente sí Hacía algunas canciones Oye, lo que tú queráis Por ejemplo No nos hagamos problema Por la chucha No nos hagamos problema No nos hagamos problema No nos hagamos problema No nos hagamos problema No nos hagáis No nos hagáis No nos hagáis No nos hagáis Si tenéis ganas, claro No sabía No sabía No sabía Deja que canta el chino Como vos no cantáis Tanto que movid las manos Se te va a caer Os rodeo Déjate quieto Canta nomás chino Te está saliendo Soy más desaurido Que una tete madijón Ya cállalo Lleno de felicidad No es que sale tan igual Viste que lo hace lindo No sabía La ternura Porque a mí desde pequeño Te lo puso tu papá ¡Vamos chino! ¡Vamos chino! ¡Vale! De eso Y muchas cosas más ¡Ay qué lindo! Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo jamás lloré Yo era muy feliz Tu hira y todos los dedos Así tocaría Y vos fue aún Viste que yo Yo vivía Yo vivía Yo vivía Yo vivía muy bien Qué intimidad Y mi compañero Yo vivía muy bien Pero… Hasta aquí Te conexé Te conozco Y la mitad con dolor ¡Olé! ¡Muy bien! 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 pero cuando se enoja que lo saca de él que le saca los caras de cualquier pregunta le que un hombre más serio chino chino hola a colocar eso vamos con la siguiente quién es el más imputable no 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 se borra con la antigua quién es el más imputable el chino el guadón o el pato cuando hay ensayo cuando hay algún programa de televisión cuál es el que llega tarde dan vuelta a la pizarra ahora ya ya pato dice que pato no pero es por una suerte que yo estoy cuidando una parcela en curacabí y más encima tiene que pagar hasta los conejos el huevo que vendió la parcela nunca me dijo que había conejo hasta mi señora así que voy a apretar cuerdas con eso literalmente que quiero yo quería responder impuntual no siempre trato de llegar a la hora lo que pasa que vivo lejos entonces si hay un taco tengo que salir dos horas antes de la casa que tiene dos días antes no me da raya porque no me pasa ni a despertar quien es el más califa no se ríe no se ríe ya no pino no el pato no no que este hueón para sacarse los pillos me cargue a mí pero nada que ver no 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 hay ningún caliente son todos maripos estamos sin picarse aquí calón anotas 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 oye pero salieron jugando bien oye pero salieron jugando bien ¿cómo se haría eso? ¿tu señora está viendo esto? ¿cuál es el más pretencioso? 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 pero aparte de tejerte el pelo ¿qué más? ¡no se te reís por eso! aparte de la teñía de pelo que tenéis de pretensión es una cuestión de respeto al público yo por ejemplo así si vamos estamos haciendo show en tal parte de verano yo no no me voy a poner pantalones cortos o sea si me voy a poner uno me voy a poner unos decente cosas de que la gente lo vea siempre bien a uno de eso se trata de el respeto hacia el público no es por algo que no lo eligen por separado o cuando hacen un show están todos también vestidos no estamos hablando de la ropa que andamos preguntando otras cosas te preguntando cuando hacen show cuando yo los presento una vida andan pero perfectamente yo tengo tenía 52 54 antes tenía 58 60 y ahora 62 64 69 la ropa la ropa es lo de menos el problema está en los zapatos porque a este juego le faltan dos dedos en la parte izquierda hay que hacerle los zapatos angosto es un cacho es un cacho es un cacho es discriminación porque tú sabías que me faltaban los dedos y aparte aquí tiene que me faltan los dedos te hago una competencia te sacáis los zapatos te parece a condoritos así aquí está ahora leite el dinosaurio rex que se termina cortar la uña primero ganaste el momento barrio 148 y ahora 147 una foto con 148 y hay una ahí ahora están ahí está en el 148 tenía pesada quien es el más mano de guagua el apretado el que no se raja nunca volantín de cuero también nada nada la escurría las currías gratis no no dice que pato pato dice que chino guatón lo define todo guatón define cuando me he invitado a comer una vez no pero mano guagua no se dijiste no me he invitado a comer y dijo no no Un hueón. Más enojones, más impuntuales, más cagados. Sí, pero son detalles. Pero a la vez soy el que anda siempre preocupado de que todo funcione. Preocupado en la rutina, preocupado de que las cosas funcionen bien. Tengo mis pros y mis contras, pero tengo más pros que contras. Ya, pero tranquilo. La última. Me dolió la hueá a mí porque estoy teniendo cagado. ¿Ves a salir peleado? Si a mí me molesta algo que me digan que soy cagado cuando no soy, te juro que... Sí, porque yo no lo soy, tío, cagado. ¿El chino te cagó? ¿Quién es el más carretero? Aquí se queda después. Ya, aquí yo voy a... El parrero, el parrero. Aquí voy a vengar. Con esa hueá me tomo un vino y me cagáis, hueón. ¿Por qué? Porque me tomo un vino, hueón. ¿Quién es el más carretero? ¿Cuál es el que? Cuando hay que irse, se queda un poco más. ¡Este, este, 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 este. Yo lo voy a cagar más todavía. ¿Ya? ¿Quién cree? El guatón. Yo me tomo un vino, me quedo, dos vinos en los casinos. ¿El chino qué es? ¿El chino? Sí. Sí, yo me quedo un rato. De repente me quedo con mi compadre. Compartimos un ratito. Sí, no, pero yo cuando se toma más de un copete, yo me voy, porque éste se pone muy caliente. Y me dice, yo no sé. Compadre, una vez le dije, compadre, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, me dijo, nos quedamos juntos, dormimos juntos, ¿verdad? Bueno, pero ¿cuántas veces no se quedó? Había una pura cama de los brazos. No, pero mira, mira, nos quedamos a dormir juntos porque era la época antigua, que no teníamos manes, todo era malo, mal pagado, todo. Tienes que compartir pie. Y nos quedamos, no en hoteles, en residenciales, ¿verdad? Entonces un día yo me acuesto con él, un camarote, y el chino se acostó en la cama de arriba, y yo con éste me acuesté. Entonces estábamos durmiendo, y este güey me parece que no estaba durmiendo. Y yo empecé a sentir cosas raras, ¿cachai? Porque no estás acostumbrado, güey. Y yo con esa suspicacia que tengo, le digo, compadre, ¿le puedo hacer una pregunta? Yo estaba así. Ay, su plan no le da. Le dije, compadre, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, amigo. Con todo respeto, ¿usted me lo está poniendo, compadre? Pero así es la firma, así es, claro. Está muy bien, pero yo no escuchaba, porque me volvía con tapones. No, oye, me da rabia a mí, porque ya dejémoslo hasta ahí. Me volvía con tapones. No, está el final del chiste. Pero con mucho respeto. No, si el final es mejor, pero si no tiene ganas, no pasa. No, pero ya, pues, ¿y? Bueno, yo le dije así, usted me lo está poniendo, compadre, y me dijo, no, pato, ¿cómo que no? Si estoy sintiendo, pues, bueno. Y yo me tomé un copete, pero no lo tengo muerto, pues. ¿Y no te dio por más copete? Dime la verdad, ¿me lo está ahí o no me lo está ahí? Y viene y me dice, sí, compadre, la verdad es que sí, te lo estoy, Juan. Sí, pues, sí, pues, claro. Me dijo, si querís, te lo saco, me dijo. Y yo le dije, no, no, no me lo saques, pero no me mientas, el huevo, no me mientas. Sigan preguntando, sigan preguntando. Y lo que me molesta es que me mientas. Y yo le dije, no, 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 no. Y de ahí que nunca más le he mentido. Oye, es cierto, a propósito de los tiempos malos, no había nada, yerina, tuvieron que dormir todos, abrazados, en el guatón. Sí, señor, ¿qué pasó? Ah, esa fue la... cuando vino el Cometa Halley. Sí, y justo iba pasando... fue esa época... ¿Cometa qué? ¿Hace rato? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Bueno, ¿cómo dicen los chiles? ¿Cometa qué? Ah, no lo he visto. Cuando vino el Cometa Halley. Cuando vino, cuando vino. Y la hueá nunca vino, ni pasó. ¿Cuándo vino? ¿Cuándo vino? ¿Cuándo vino? Si la hueá está ahí arriba, ¿qué es? Vino, no lo vio nadie, no lo vio nadie, no lo vio nadie, esa hueá. Sí, vino como... Pero... ¡Este le dio ya la noticia! Vino y se fuimos. No, pero ¿por qué tuvimos que dormir abrazados? Porque llegamos panas, no teníamos plata, pero era primero mayo. Perdón, ¿puedo pedir un favor? ¿Por qué no puedes contar tú la historia? Para que puedas hablar algo. Ya, puta, se va a acabar el programa, te digo al tiro. ¿Y te quiero escuchar? Me depriminan. ¿Qué pasó, Chino? Es que yo no estaba... ¡No, chaval! ¡No estaba verdad! ¡No, verdad! ¡No, verdad, sí fue antes! ¡No, sabía fue antes! Pero... ¡Me lo he olvidado! ¡Oye! 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 ¡No estaba, güey! ¡No estaba, güey! A mí me había olvidado, si este lo estaba. ¡No estaba, no! Ya, ya. ¡No puedo preguntar! ¡No puedo preguntar, tío! ¡Ya, yo lo voy a explicar! Dale. La única pregunta que le hacen al chile y lo hacen es que fuimos a hacer un show a Petorca cuando éramos atorrante, atorrante. Ah, no, se las son muy finos los hueones. ¡Qué llola esta loca! Ah, hemos cambiado re alto. Estoy hablando de atorrante de que no nos pagaban. Pensé que eran diplomáticos. Pamela, buenas salías. Éramos buenos, pero no éramos valorados. Bueno Pamela, eso éramos. Hacete una salida bastante. Entonces... Veníamos caminando. Fuimos a hacer un show a Petorca y íbamos como seis. Y no sé cuánto nos iban a pagar. Eran dos mil y tantos pesos cada uno. Trabajábamos en el Paseo Humá. Era, era, era malo, todo malo. Entonces nos vinimos en un bus y... ¡Ay, qué pena! ¡Loro! ¡Loro! ¡Si no es el Titanic! ¡No es el Titanic! Ahí está el Titanic, ahora sí. ¡Ahora sí! Ya, Pamela, hagamos un Titanic. ¡Hagamos un Titanic! ¡No, sale con vos! ¡Con vos! ¡Con vos! ¡Con vos! ¡Con vos! ¡Ahora! ¡Ahora es Argentina! ¡Con vos! ¡Con vos! Ya, pero es que éste lo humaniza. Sí, pues... Ya, pues la cuestión es que mira, todo mal. El show salió bueno todo, pero... Nos mandaron en un bus y el bus... ...dobló para otro lado y nosotros tuvimos que llegar de Petorca a Valparaíso. Y en Valparaíso no habían pasajes para Santiago y... ...y no había nada. O sea, no tuvimos que venir a Pátamo. Nos tuvimos que venir caminando. ¡A Pátamo! Y en Plasilla, Plasilla, Plasilla que está... Más que la que está... Más que con un fútbol. Más que con un fútbol. Y íbamos subiendo más o menos... Un poquito más allá en Plasilla, por ahí. En los bosques y los de los sueños. Ya, ya, quedémonos aquí, ya, quedémonos acá. Y justo el cometa... Justo venía llegando. Y éste como era gordito... ¡Ay, menos más que yo no estaba! Claro. Y éste como era gordito, todos dormimos... Y andamos con la chaleca, esa que era tuya, ¿te acordáis? Una angora... La chaleca... Se la cambié al pato por unos pantalones... ...que venían pegados a la pasta con neoplen. Esa vez. ¿Te acordáis, pato? ¿Para qué me copiáis los chistes? Si no te salen buenos... Y yo andaba con esa chaleca, bien bonita. No, si daba lo mismo. Si como éste era gordo... No, no es que la chaleca es bonita. Mira, yo... Mira, como habla el guatón, yo me le metía... Aquí. Este es pato. Y ahí, ahí. ¿Sabéis por qué tiene la nariz? Sí, ganaría sí. Porque ese día durmió por los pies. Es una de las tantas... Yo me lo estoy, que es diablo. No, no. Cinco hueones arriba mío. ¿Pero dónde durmieron en la calle? Sí, ahí en la carretera. A mí las cinco hueones arriba mío. ¡No! Venía. Pero sanamente. Porque yo era calentito. ¿Pero qué hiciste feo? Porque uno se siente muy grande. No se siente muy grande. No se siente muy grande. Hoy este es más chistosa que nosotros. Pavela, está volando en serio después de hay criticarnos. No, pero... Éramos conocidos a nivel nacional, éramos conocidos en el Paseo Humán, entonces ahora no, ahora uno los saluda de todas partes. Ahora por lo menos imagínate todo lo bueno arriba de mí, ahora para un amigo, suyo y se suena todo más encima, ¿no? Claro, claro, cuando improvisite, te lo he dicho, piénsalo bien. Anda a la segura, anda a la segura. El chino estaba él, el chino no está porque... Está haciendo salsa. ¿Aún? Está trabajando en salsa y tal. ¿Cuándo surgió la idea de hacer los VHS, que las cintas que generaron mucho revuelo? A nosotros nos contrataron, el don Adolfo Callaghan nos contrató en el año 89, 90, por ahí. Si no habla tú de esa, pues, chino, tú de esa salsa de salsa. Es que yo no me acuerdo de esa historia. Tampoco se acuerda. Claro, entonces él nos contrató y... Nada se acuerda. Y nos pagó una cierta cantidad de plata que era muy poca, pero para nosotros era harta en ese tiempo. Y grabamos cuatro películas, del hotel a la calle, y en ese tiempo estaba recién llegado el VHS, grababa el Checopete, grabaron los latinos, grabaron los dinamitas, pero las de nosotros, humildemente, lejos, eran las que más se vendían. ¿Pero por qué? ¿Porque llevan más años en la calle? No, porque nosotros creo que algo tenemos. El humor de nosotros. Algo tenemos que la gente nos tiene un cariño especial. Y además que había una cuestión en esa época, como no es como ahora que en YouTube ponía algo y lo veía al tiro, ahí era casi como un contrabando. Era prohibido. Bueno, llegamos al extranjero con nuestras películas, las llevan a todos lados y lo hicimos muy populares. Sí, yo me acuerdo que tenía un carácter prohibido, así como de conseguirlo. Sí, porque era sin censura. Y por eso que llamaba la atención y vendían, ¿pocachai? Y se vendieron mucho, el caballero ese ganó harta plata, a no ser unos paganos. Y después del año 91, con el volver al Pasadumada 3, yo empecé a hacerla yo las películas. Entonces me conseguí una persona que me prestó unos cheques y todo. Previamente conversé con ellos para ver si nos entrábamos todos en la parada. Pero como nos entramos todos en la parada, tuve que aprechugar solo y la hice. Y me fui mochila al hombro, para el sur, para el norte, para poder pagar los gastos, pagarles a ellos y tener mis ganancias. Y resultó, pero mira, en ese tiempo lo hacíamos por plata, ¿cachai? Porque era un buro, pero nunca pensamos y nos dimos cuenta de que estábamos haciendo eso, no estábamos siendo conocidos a nivel nacional. Nunca dimensionamos eso. Y hasta el día de hoy yo estoy agradecido de eso, porque gracias a eso nos hicimos a nivel nacional conocidos. Y tenía muchos problemas. Y las películas eran todos los domingos, sábados. ¿Pero tienen alguna historia donde esté el chino? Como para integrarlo. Pregúnteme cualquier historia. ¿Te cuento una anécdota buena? Sí. Pasamos muchas anécdota. No la puede contar él. Es que no se la sabe. Sí se la sabe. No, si no estaba. Lo que pasa es que ese día no fue este hueón. Ah, de ver. Estoy hablando del paseo más. Entonces. No fue mucho la hora. No te cuento una anécdota. No fue. Es que justamente ese día no estaba yo. Pasamos. Pero meditemos un rato. Piensa, piensa y en una de esas le chuntamos. Y puedo contestar yo. Gracias. Igual tengo ganas de hablar. Gracias. Gracias. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Igual que como era ya hablarte. Mira. Pero que quería hablar. No, pero que, 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 que. Que te cuente. Contestando ahora sobre la pregunta. Mira, pregúntale. Una vez para que te cuente esa talla es buena al chinito. Cuando estamos en el hotel. Y se bañó con zapatos. ¿Cómo se bañó con zapatos? ¿Cómo estaba ahí? ¿Ustedes creen que yo voy a ser tan... de bañarme con zapatos? Sí, 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 sí. Sí, efectivamente, sí. Pero es como también te cuente esa talla. Y lo que pasa, lo que pasa, pero, pero eso tiene un trasfondo también. Tiene otra, otra historia también. ¿Cuál? Con mi compañero ahí. ¿Por qué? Lo que pasa que yo me fui a... Le dije, guatoncito, se terminó de duchar. Le dije, gordito, déjame, no, no, déjame la... ¡Aliste el agua! ¡Quítalo más! ¡Ya, ya, vamos! Le dije yo y no llegué a la... Estaba con los zapatos charol. Entonces me saqué uno y me metí y se me olvidó sacarme el otro. Pero mientras tanto que yo me estaba bañando con un zapato charol. De la charol más encima. Se le olvidó sacarse el otro. Pero tiene otra historia. Ah, ya. Yo mientras que me estaba bañando tenía la vista a donde estábamos nosotros y cuando se estaba vistiendo. Y en una... Yo lo veo... ¿De haber sido bonito eso? Claro, y saca un... Yo andaba con el cc, andaba con desodorante, andaba con todo ese tipo de cosas. Y agarra a mí, está escondido así como que... ¿Ah? Y él te agarra con un cc. Claro, es mío. ¡Oh, ladrón! Y empieza... Sí, pues, empieza y saca una cuestión y empieza... Me vira a mí y yo lo lloro hasta ahí. Y en eso empieza... Me miraba al baño y lo guardó y lo cerraba. Y yo muerto en la risa. Y después... Después me dijo, a los cinco minutos, el guatón empezó así. ¿Qué le pasó? ¿Su orden no va a hacer? No era. Se empezaron a levantar los brazos así. Los pliegues. Me estaba muerto en la risa. Los pliegues, claro. ¿Qué te hiciste, guatón? No sé, es un desodorante. Es laca para el pelo, guatón. Es que fue cómico, porque yo la hice calladito. ¿Cómo no leíste? Puta, si está oscuro, po. Las preguntas que haces, Pamela. ¿Pero cómo va a estar oscuro si te estáis duchando? Puta, pero si se sabe que la hueá era como el... ¿Pero sabes qué? El Chino ya contó, estáis hablando lo mismo. Pero es que la Pamela me está retando. ¿Por qué lo hice? Oye, Chino, y además tú estáis con hijos futbolistas. Sí. Cuéntame, ¿cómo va eso? ¿Estás jugando en...? Sí, en Wander. En Wander. En Wander. Ahora, en este minuto... Con Nicolás Córdoba. Claro, con Córdoba. Ahí está ahora... ¿Qué es ahí de fútbol tú? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Quién fue el que primero le metió el gol? Y me dio... ¿Qué edad tiene? Tiene 24 ya mi hijo, Roberto. Te preguntaba por tu hijo, por Roberto, porque él quiso estar también en esta conversación y te envía el siguiente saludo. ¡Ah, qué bueno! ¡Nito! Hola, soy Roberto Saldias y somos el hijo y el nieto del Chino de la Oteta Larriza. Queríamos mandarle un saludo gigante al viejito hermoso en el día de hoy y felicitarlo por todo el esfuerzo que ha hecho, por toda su carrera, todo el empeño que le ha puesto, lo muy orgulloso que estamos de él y lo mucho que le amamos. ¿Cierto? Un besito gigante, te amamos mucho. ¡Excelente! ¡Ah! ¡Bien, Juan Peguino! ¡Bien! ¡Te emocionaste! ¡No, y el cabrón no es ni dentro! Le falta... Le falta... Le falta que no fue, le falta el tondeo. Y la verdad que me ha sorprendido, porque bueno, somos muy unidos con el hijo, con el nieto, con el agua... No, bien, bien, bien. Yo lo trato como un cabrón chico a mi hijo, tiene 24 años ya. Y yo lo abrazo, le doy besos y lo trato como una guagua. Todavía. Todavía igual que al nieto. Es que bien cuando tiene hijos como que se emociona con cualquier cosa, es como que lo único que te baja un poco... ¡No hablemos de los hijos, no hablemos de los hijos! Pamela, ¿no querías tener dos? No, yo tengo cinco. Se saldría con dos dedos menos en la pata y uno en la mano. Oye, a propósito de tener hijos, ¿guatón también, po? Hijos que te saludan en esta conversación. Bueno, no sé si lo hice yo o qué, weá. No, esto lo hiciste tú. Esto lo hiciste tú. Igual a ti. A ver, veamos si tiene todos los dedos. Ya, weón. Hola. Somos las hijas del guatón de los atletas de la risa. San Juan Carlos, el hijo del guatón de los atletas de la risa. Queríamos mandarle un saludo bien grande a nuestro padre. Hicierle lo mucho que lo quiero, que lo amo, igual que a mi madre. Y desearle que tenga mucho éxito en su carrera como ha sido hasta ahora. Y darle las gracias día a día en que no cambie nunca, porque es su forma de ser. Y... ¡Buena Luis Fonsi! Bueno, padre, nunca te he dado por vencido, así que sigue luchando por la vida, porque Dios te ama. Un besote. ¡Ahhh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Nunca me lo he dado por vencido. No, porque andáis siempre despacito, weón. No, no, nunca. Yo enseño así a mis hijos. No hay que darse por vencido, hay que lograr todas las cosas que uno se propone y hay que hacer. Oye, ahora mis hijos van a salir por la tele. ¡No, van a venir! ¡Me toco a mí! ¡Van a venir! Bueno, al regreso de esta pausa comercial, los hijos de pato, que tienen canciones maravillosas que queremos conocer. ¡Han conseguido en la noche nuestra! ¡Bravo! Oye, me voy a preparar Santa Margarita. Y tenemos de dos sabores, limón y fresa. Y es muy fácil además, porque viene listo, dos hielitos. Ahí está. Y está fresa con sus catrinas. Ahí están las catrinas. Mira qué bonitas las catrinas. Y limón. Ahí está. Y es muy fácil además, porque está listo. Entonces, le puedes echar en el borde sal o azúcar, dos hielos. Y listo. Mira. ¿Qué quiere Santa Margarita? ¡Oh! Santa Margarita, tentación mexicana. ¡Méte lo maravilloso! ¡Pato, querido! ¡Venga para acá! ¡Pato! ¡Acompáñeme! Porque estuvimos con un hijo del chino, estuvieron los hijos de Guatón, pero también tus hijos te quisieron venir a saludar y lo quieren hacer de la forma que los hace más felices. Es decir, con la música, cantando. Más de 30 millones de visitas en YouTube. Están dejando las coas. El verano también lo tienen lleno de fechas. Tienen más de 15 peguitas en el verano y es maravilloso. ¡Qué orgullo! Entonces, ese regalo para ti y para la gente de la noche en nuestra es con ¡Bian Jovi! ¡Bravo! Muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Ayúdan todos con la manito arriba. ¡Vamos! Ya me contaron que estás hablando mal de mí y que te burlas. Porque según yo ando rondando y que te ruego vaya que imaginación ahora resulta. No te confundas. Yo no camino para atrás como cangrejo. Ya te conozco y sé que no vales ni un peso. Y de personas como tú ya no me dejo. No te creas tan importante. Ya no te pienso todo el día como antes. Se me cerraron las heridas con alcohol. Y ni borracha volvería a buscarte porque ya no siento amor. No te creas tan importante. Yo soy feliz. No tengo tiempo para odiarte. Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor. No andes diciendo que me muero por mirarte. Eso ya se terminó. No te creas tan importante. Ay, te encargo por favor. Ya me contaron que si te encuentro en la calle es coincidencia. No te saludo y eso es lo que te duele algo. Quieres tú de mí. Ya me di cuenta. No te confundas. Yo no camino para atrás como cangrejo. Ya te conozco y sé que no vales ni un peso. Y de personas como tú ya no me dejo. No te creas tan importante. Ya no te pienso todo el día como antes. Se me cerraron las heridas con alcohol. Y ni borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor. No te creas tan importante. No te creas tan importante. Ya soy feliz. No tengo tiempo para odiarte. Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor. No andes diciendo que me muero por mirarte. Eso ya se terminó. No te creas tan importante. No te creas tan importante. Ay, te encargo por favor. No te creas tan importante. No te creas tan importante Ay, te encargo, por favor Vengan a compartir con nosotros Oye, 30 millones de visitas en YouTube ha sido un fenómeno Estábamos hablando que rico también cantar con el hermano Que le esté en música, me tiene el pelo en mano, entonces lo envidia Para ensayar es más fácil Cuéntenos, ¿cómo ha sido este suceso? Hermoso, bueno, en realidad darle las gracias Sí, con ese, ahí, ahí sí Bueno, primero que todo dar las gracias a todo el público que nos ha apoyado De verdad que nunca pensamos que iba a ser tan rápido 15 millones de visitas en nuestra primera canción Así que estamos muy contentos Sí, es harto, estamos muy agradecidos por eso Uno cuando trabaja en la casa no se da cuenta lo que pasa alrededor Y cuando uno sale a hacer los eventos Ve la respuesta del público y eso nos llena de gratitud Y tu pato, Chocho, ¿no? ¡No! ¡No! ¿Qué chino? ¡Qué chino! Miren el ojo Miren el ojo No, yo estoy muy contento porque Mira, no solamente porque ellos Están prácticamente triunfando Porque tienen mucho trabajo este verano Es increíble Y lo bueno es que no es por ti ¡Qué agradable! No, po No, po Sí, po Sí ¿O no? No, bacán Yo digo, primer artista que salieron en la familia Primera generación, claro Es que el chino y yo cantamos bien Claro Ahora, mira Ellos no saben Pero nosotros estamos, los atletas de la rica Hemos contratado un peumo Para el aniversario Para la fiesta que se hace en peumo ahora en febrero Y no teníamos idea Y ellos también están ¡Ah, qué bueno! Y nos vamos a encontrar padres e hijos actuando, ¿cierto? ¡Qué bueno! Y es muy bacán eso O sea, estamos muy contentos por ellos Además que son muy creyentes Él es hijo de Dios Así que... ¡Ah, este fue ella! No, no, pero hablando en serio Es cristiano Anda, Juan, lo con la tuta y está ¡Ja, ja, ja, ja! Él es muy cristiano Y mi hija también Entonces eso, por supuesto que tiene que ayudar mucho Yo tengo 16 ¿Y tú? Yo 23 Son muy chicos Y el papá lo ayuda, lo alienta Le da consejos Siempre, siempre nos ha apoyado Hemos aprendido harto de él La humildad siempre frente a todo Así que... La perseverancia también Eso lo han visto además del papá Sí, sí Un ejemplo para nosotros, mi papá No, cuando yo los voy a dejar en el aeropuerto A lo mejor soy pesado Háganlo bien Si sacan fotos, sáquense fotos Tienen que ser humildes Tienen que ser agradecidos de la vida Tienen que ser... Está bien, pero eso está bien Buenísimo Muy bueno Oye, nos vamos a separar un ratito Se armó un ambiente familiar acá En el departamento de la noche nuestra Queremos preguntarle también ¿Qué es lo que se viene para el verano? Queremos que canten más chiquillos Ay, sí Queremos que quince y disfruta Que la noche es nuestra ¡Nuestra! 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 Oye, eh... Yo quiero otra canción de Biancho Sí, otra, otra, otra ¿Puede ser otra chiquillo? ¡Claro que sí! Siempre dispuesto, sí ¿La nueva, la nueva o no? A ver... Háblame de ti Le gusta Pamela, creo Yo todo, todo, todo lo que usted diga Yo soy tu fan Allá vamos Lo llevan con las manitas arriba, vamos Me dijiste hola Con una sonrisa, por cierto, tan linda Como el mismo cielo Te puse nervioso cuando por traviesa te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba y todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste tuyo y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa Eras como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos, cuántos años tienes y a qué te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solito Y dime qué piensas si crees en el amor a primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre o ya está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá me digas que estás disponible solo para mí ¡Gracias! 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 ¡Ojalá me digas que estás disponible solo para mí ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!